En pleno periodo de transformación personal y literaria, el narrador de Montevideo comienza a observar señales en puertas y en cuartos contiguos, símbolos que comunican París con Cascais, Montevideo y Reykjavik, San Galén y Bogotá, y que le van devolviendo sigilosamente a la escritura, al deseo de transformar en láminas de vida ciertas experiencias que, como mínimo, piden a gritos ser narradas. Montevideo, de Enrique Vilamatas, es una ficción verdadera, un gran tratado sobre la ambigüedad del mundo como rasgo característico de nuestro tiempo. En la introducción al libro, lo que sucede es que tenemos a un narrador que busca, decide buscar el lenguaje perdido, o lo que también llama el sendero perdido, el sendero olvidado, en definitiva, ir a los principios de la literatura. Es un narrador que busca encontrar el lenguaje radical. Tarda poco en darse cuenta, desde el comienzo del libro, de que le gustaría ser una especie de Paul Valéry, ser en realidad un ensayista y no un narrador, y ser tan exigente que se levantaría solo a las cinco de la mañana para escribir a cinco horas una serie de hechos mentales, algo que le pasaba por la cabeza antes de desayunar. Bien, después de su frustración como buscador del lenguaje perdido, está un tiempo sin escribir. Reanuda su trabajo de escritor cuando lee Dama de Portopim, de Tabuki, donde encuentra algo accesible a su escritura, que es un texto breve, miniatura, que resume, curiosamente, con mucha gracia, a Moby Dick, es decir, pero sin 500.000 aventuras, sino todas fragmentadas en un libro de encanto y sobre todo asequible para él. En un principio, el narrador trata de contar la historia de su estilo, obedeciendo un poco esas frases de Nabokov sobre trama y estilo, y que lo importante en el narrador no son sus aventuras, sino la historia de su estilo. Sin embargo, lo que acaba contando en realidad son sus aventuras, porque cuando deja de escribir, empiezan por pequeñas en su vida, a pasarle cosas en su vida. Por lo tanto, si no hace cuenta, va viviendo una serie de historias que acabarán pidiendo a gritos ser transformadas en relatos. Es que el narrador tiene la impresión de que pasa por varias ciudades y lugares, como Cascais, Reykjavik, St. Gallen, París, bastante, Montevideo, Bogotá, Barcelona misma, donde tiene la impresión siempre que haya misterio en los cuartos contiguos en los que se aloja, y también señales como egipcias y animalescas en las puertas que ha de atravesar hacia el cuarto contiguo. Y empieza a sospechar que hay una conspiración universal, si se quiere la historia subterránea, que une todas esas ciudades, todas esas puertas y corredores de puertas, y que ocultan la verdad. Y en realidad en la novela él se da cuenta de que le están pasando cosas que no le habían pasado jamás, y que en realidad haber dejado la escritura ha sido un error, porque en realidad ahora sí que tiene algo que contar. Entre las historias de las fuerzas que se van cruzando la historia del avatar, del narrador, está una, basada desde luego en hechos reales como todas, que es la invitación que me hizo Dominic González Ferster, pero que aquí en la novela me la hace Madelenburg, para una retrospectiva de su obra que se hizo y se hizo en el Pompidou de París, donde toda la retrospectiva de un gran hotel, el Hotel Espléndiz, y en ese gran hotel Espléndiz había una sola habitación, que la propia Madelenburg me dijo que era para mí, que solo tendría la llave yo. Yo viajé a París el día de la inauguración para descubrir que había en esa habitación única, que me había reservado ella con una sola llave, antes en Barcelona me habían pedido la llave amigos, que tuvieron que decir que no, porque la habitación era única, y que de alguna forma a mí me inquietaba, porque pensaba que podía resultar acabar siendo esa habitación verdadera, la que llamaba Robert Barser, hablaba en un cuento de la habitación verdadera, esa habitación verdadera que tenemos todos, cada uno de nosotros, y que nos acabamos de conocer. Bueno, el avatar entra en lo que llamo la otra parte, como la novela de Alfred Kubin, ¿no? Entra en la otra parte. Yo creo que todos hemos querido saber lo que hay en otra parte, creo que esto es un, supongo que es universal, cada uno a su manera y con sus creencias o algo, y si no vemos nada, si nos fijamos mucho, seguramente lo veremos. Gracias. Gracias. Gracias.